¿Por qué se llama Golden Gate si en realidad tiene un color así un poco rojizo? Sí, bueno, le llamaron el Golden Gate porque originalmente iba a ser dorada, pero bueno, pues a causa del óxido y del salitre que hay aquí, pues adquirió el color rojo que tiene actualmente. Y ahora mismo, cada vez que lo pintan, lo pintan de rojo ya. Creo que la construcción del puente superó los 35 millones de dólares. Estamos hablando del año 1933, que es cuando se construyó. Arquitectónicamente fue un reto construirlo. Se encontraron con muchas, muchas dificultades. De hecho, murieron algunas personas. Bueno, yo creo que aquí en el puente hace más viento, ¿no? Pero es un planazo cruzar por aquí, por el Golden Gate, ¿no? Sí, 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 sí. A mí me da un poquito de yuyu cuando lo cruzo. ¿Por qué? Bueno, pues no sé por qué. Es la segunda vez que lo cruzo andando nada más. En coche lo he pasado bastantes veces, muchas, pero incluso cuando lo paso en coche, siempre pienso que cuando esté en medio del puente va a haber un terremoto o algo así. ¿En serio? ¿Te pones en lo peor, hijo? Sí, sí, te pones en lo peor. Impresionante. Cruzan a diario, bueno, montones de coches, como 100.000 coches a diario, pasan peatones, ciclistas, en fin, es un puente muy transitado, mucho, mucho. Sí, sí, sí. Y creo que hay un peaje también, ¿no? Hay un peaje, efectivamente. Tienes que pagar un peaje de 6 dólares, sí. Además, sientes las vibraciones, ¿no? Sí. Cuando pasan los coches, los sientes en el suelo. Sí, sí, sí. 6 carriles, efectivamente. 6 carriles que, bueno, los hacen reversibles también, dependiendo de cómo vaya la densidad de tráfico. Parece que el viento te lleva, ¿verdad? Y te va a empujar al vacío. Sí. Oye, mira qué impresionante, ¿eh? La vista desde aquí. Qué bonito. Sí, mira, hay un catamarán pasando. Qué bonito es este lugar. Vale que se dispone a pasar por debajo del puente. Oye, ¿y esto qué es? ¿Un teléfono de emergencia? Sí, como veis se llama Crisis Counseling. ¿Qué quiere decir? Pues significa consejo en caso de crisis, ¿no? Es para aquellas personas que se vean tentadas al suicidio, pues tienen aquí un teléfono. Es como el teléfono de la esperanza, ¿no? En España. Ok, de hecho dice, hay esperanza, haz una llamada. Exactamente. Y entonces, ¿este es el teléfono? Este es el teléfono.